El secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranzadonis, refirió que el paro que realizó esta semana el Hospital de la Mujer por el despido injustificado de más de un centenar de trabajadores del sector salud en el estado, fue mal entendido. Hicieron los comunicados a los directores para que los directores de las unidades le digan a su personal que estén tranquilos, se renuevan los contratos, hay dinero para hacerles el pago de lo que corresponde y entonces no hay ninguna inquietud. En entrevista, Aranzadonis se mostró positivo con el presupuesto destinado para este año, mencionó que sí alcanzará. Yo creo que sí, es una situación que ahora tenemos ya el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas ya derogado a la Secretaría de Salud para que se eficientice la forma de pagos, contrataciones y demás. Agregó que no hay déficit de enfermeras en Michoacán, que solo falta la regularización para que haya un plan de trabajo en todo el estado para dichas trabajadoras. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.